Mano, ¿cómo tiene esa arepa? Tiene doble, que es así. Papi, ¿te das cuenta que estás hablando conmigo? Guárdame el celular este aquí. Guárdame ese ahí. ¿Con qué? ¿Qué pasó? Guárdame ese celular. Guárdame ese celular si estás loco. Bueno, de hecho te vayaba, ¿estás loco? Mano, pero es un negocio. ¿Qué estamos haciendo? No, que no. Estás escuchando, que no. Como si estés hablando conmigo. ¿Me guardas ese celular ahí? No, papi, no. No, pero guárdame. No, pero es un negocio. Es la que ahí viene, señor. No, no, no puedo. ¿Pero por qué, amigo? ¿Te das cuenta que estás hablando conmigo? Y te guardas ese celular ahí. ¿Cómo? ¿Cómo así? No, pero no te hagas con grosería, señor. No, pero no. ¿Cómo? ¿Me vas a meter miedo? ¿Qué ves? Solamente que me guardes el celular, vale. Guárdalo, guárdalo. Guárdamelo tú aquí, ven. Guárdamelo tú. Guárdamelo. Guárdamelo, señor. Guárdamelo. Señor, guárdamelo. Papi, ¿qué? ¿Te das cuenta que estás hablando conmigo ahí? Te guardas ese celular así que... ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa es tu vaina, mi madre? Ay, ay, compa, quédate. Dale escándalo porque sale con grosería. Guárdalo, guárdalo. Me guárdalo. No, por eso déjala, huya. Déjala tú, marido. Che, por eso déjala, huya. Pero guárdame el celular, amigo. Hey, ve, 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 ve. Tú eres liso, pelado. No, ya, yo me voy, pues, yo me voy. Pero guárdamelo, guárdamelo. Yo voy a guardar este yo en el que me gustaba. hermano como tiene esa arepa? es doble que es así que ole que suco ya de cuenta que estas hablando conmigo guardame el celular este aqui guardame el celular que paso? guardame el celular rapido que ahi vienes ven ven que ahi vienes pero que paso? pero guardamelo un negocio que estoy haciendo guardame el celular ah entonces vas a hacer negocio conmigo por eso hey pira que ahi vienes hey 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 a mi no me sacas con grosería compa a mi no me sacas con grosería guardame ese celular cuando has dicho te vallaba le estas loco hey pero no me grita a mi no me grita hey 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 que paso? hermano pero guardamelo guardamelo hermano pero es un negocio que estamos haciendo no que no esta escuchando que no dale pa alla dale pa alla para alante te dejo con tus cules de arepa bien fuller ahi la anepa salar viejo a ver cuenta como si estas hablando conmigo me guardas el celular no 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 papi no pero guardamelo que es un negocio es la que ahi vienes señor guardamelo pero porque amigo me sale que es un grosería simplemente que me viene un negocio yo le doy doscientos mil pesos venga nada nada no me dice nada no pero lo me sacas con grosería señor no me grites solamente que me vienes a caja un grite señor es una vaina que yo no lo encontre lo unico que tiene que hacer es yo le pido el favor a otra persona pero no me sacas con grosería mentira mentira amigo mentira amigo usted no haria eso nunca no jamas mas personas como usted porque hay gente que si lo hace mi hermanito eh hace cuenta que esta hablando conmigo te guardaste celular yo no le guardo nada a usted viejo no no guardame es una vaina que me viene correteando por que me empuja no no como asi pero guardamelo aqui en la bolsa esta que pasa de que que pasa de que por favor para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante pero si no me lo puedes guardar no hermano para adelante para adelante hey hermano 3 500 que se claro si vienes siguiendo puta iyoruz no pero se que vayan que vie저 mor No, no, señor, déjame el favor y no me haces la boca yo. Pero ahí, me la vamos a estar en un viaje mío, o sea, va tú ahí, entonces, señor. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Guárdalo, si le estás mal. ¿Me vas a guardar algo que qué es? ¿Qué es tuyo? ¿Puedes descargar algo ahí? No, no, pero llégalo tú, ven, ven, ven. ¿Cómo no, oye? Nos partimos mitad y mitad, o me ven? Señor, venga, venga, venga. No, no, pero no. Señor, pero entonces. Ay, ¿qué? ¿Me la vamos a estar en un viaje raro o qué? No, 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 guárdalo, guárdalo. Ey, guárdamelo tú aquí, ven, guárdamelo tú. ¿Qué es el mundo de la puerta yo? Ninguno de los dos ahora, pues. Ey, te lo guardo aquí, pues. No, ey, ey, ey. ¿Qué? ¿Qué pasó de qué? Señor, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué vas a llamar, hombre? Si me venís siguiendo, me coge, coge, coge. ¿Qué? ¿Se va a montar en el viaje? Guárdalo tú, guárdalo tú, guárdalo tú. No, no, no. Venga, venga, guárdemelo. Señor, guárdemelo. Señor, guárdemelo. Ey, señor, venga. Es una cámara oculta, eh. Es una cámara oculta. Pero que es que armara nada. Yo estoy creyendo que, ay, tiene una p*** y me va a montar en un viaje ahí. No, 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 no. Vejo. Eh, ha de cuenta que está hablando con mí, usted guarda el celular en ese bolso ahí. Ah, no, es una vaina que viene correteando ahí, pero guarda eso ahí, y después lo partimos en mitad de mi edad. No, es la tiqueta. Ah, no, guárdelo, guárdelo, guárdelo. No, veálo ahí. No, pero guárdelo, guárdelo, guárdelo. Bueno, si yo me lo encontré, lo partimos en mitad y mitad, venga, venga, guárdelo, 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 señor. Usted por qué es así. Bueno, pues, para adelante, pues. Es un negocio que podemos hacer aquí, tú, un iPhone. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, ya, pues. Ya, ya, tampoco, tampoco le voy a rogar. Eh, ha de cuenta que está hablando conmigo ahí y se guarda este celular en el bolso de este aquí. Eh, guárdelo. Eh, entonces... Javi, ¿qué? Haz de cuenta que está hablando conmigo ahí y se guarda este celular así que... Eh, 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 hermano, que va a venir tú a meterme el teléfono. Ah, me pasó, hermano, que va a venir tú a la paca, ¿qué te va a hacer? No, 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 me pasó, hermano, que va a venir a calentar una. No, nada, nada, mi hermano. Guárdame aquí, home, guárdame aquí, home. Guárdame aquí, home, guárdame aquí, home, guárdame aquí. Hey, hey, compa, qué, déjale escándalo, porque sale con grosería. ¿Qué tú eres que está con tu cule bulla, hombre? Eso, déjale la bulla, que me estoy correciando, home, hermano, porque guárdame. Guárdame aquí, home, guárdame la. Ay, home, guárdame aquí, home. Vamos cincuenta a cincuenta, home. Guárdalo, guárdalo de la serie a que tú no eres de la computadora. No, por eso, déjala, huya. Che, pero eso, déjala, huya. Che, pero guárdame el teléfono. Ej, ve, 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 ve. Tú eres listo, pelado. No, ya, yo me voy, pues, yo me voy. Pero guárdamelo, guárdamelo. Yo voy a guardar el teiónic que gustaba. No, ya, pero guárdame el teléfono. Y esto, voy a guardarte el teiónic que va, esa que no está que el mío, ¿eh? Bueno, ya, para adelante, pues, para adelante. Para adelante, tu, hombre. Bueno, ya, me voy. No, yo me voy, ya. El pedazo que es tuyo, ¿que? Obvio que es mi. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Hermano, es una broma, mamá. No, no, esta seriedad, hombre.